Estás en el momento indicado de tener algo propio para siempre, la realidad del terreno y la casa propia. Es momento de empezar un nuevo sueño. Proyecto Las Dunas de Sevilla, Inmobiliaria Sevilla, PLSARC. Por eso, adquiere tu lote desde los 72 y 90 metros cuadrados o vivienda construida desde 50 metros cuadrados en la ciudad de Ica, distrito de Salas a 13 minutos del centro de Ica. El proyecto Las Dunas de Sevilla contará con lo siguiente. Losas deportivas de gras sintético, parques temáticos para niños y ancianos, laberinto para niños, gimnasio al aire libre, un salón de recepciones sociales, área cultural y para meditación, mirador ecológico de bambú, techo y cerco, tableros de distracción, damas, ajedrez y otros, todos con asiento, plazoletas con sus respectivas bancas y sombras, full áreas verdes, spa y primeros auxilios para mascotas, cuatro oficinas gerenciales, un minimarket, cuatro stands de comida rápida. Tu comodidad y la de tu familia es nuestro compromiso. Acceso, puertas peatonales e ingreso de vehículos en material de acero, sistemas de seguridad, todo el condominio está acercado con concreto armado, cámaras de seguridad de 360 grados y cerco eléctrico. Brindamos full seguridad para la tranquilidad tuya y la de tu familia. ¿Deseas mayor información? Llámanos al 957-018-343, 957-018-343. En ICA, llama al siguiente número de celular, 964-112-244. Proyecto Las Dunas de Sevilla, Inmobiliaria Sevilla, BLSAC.